Anarquía total, la mafia verde sigue haciendo de las suyas, mientras las autoridades de Quintana Roo promocionan incansablemente los destinos turísticos en la que se invierten millones de pesos, los taxistas dan al traste con sus acciones y con sus agresiones a los turistas. Anoche, de nueva cuenta, hicieron de las suyas. Vamos a ver lo que pasa. Aquí vemos a los pseudo taxistas. Aquí obligando a los turistas y en ese taxi, ellos no se quieren ir. Ellos manifiestan que Uber es ilegal. Si es ilegal, ¿por qué no se llevan el carro? Ellos son ilegales. Son ilegales. Es ilegal. La aplicación Uber es ilegal. Eso, cuando entra jefe, no ahorita. Mi jefe, oiga, pregunta. Si es ilegal, ¿por qué no se llevan el vehículo detenido? Esa es, pregúntale a los oficiales, no a mí. No, no, entonces no es ilegal. Si no se llevaran el vehículo detenido. Aquellos manifiestan que es ilegal. Si es ilegal, se lo llevan el vehículo detenido. No, 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 no. No, 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 no hay ni el de working. De working, no es de Uber. Claro que no. Dicen que es ilegal. Si es ilegal, ¿por qué no se llevan el vehículo, verdad? Sí, es ilegal. No, no, le abrieron la puerta. Le abrieron la puerta, está espantado el turismo. No pueden obligar al turista a irse con ellos porque no quiere el turista. Aquí vemos cómo los quieren obligar a los turistas. Relax. Aquel dijo que sí y aquel dijo que no. Aquel dijo que sí y aquel dijo que no. Si no se quiere creerle. No, no podemos. Y estos taxistas agresores no tendrán ningún castigo. No respetan la ley, hacen y deshacen a su antojo. Ahora, esa familia de turistas que fueron bajados de la unidad, ¿cree usted que va a recomendar a Quintana Roo como destino turístico? Es lamentable lo que está sucediendo en las narices de las autoridades. Soy Verónica Línez para Conciencia en el Contrapunto Noticias.